Silel cumple 30 años educando, capacitando, creciendo, acompañando desde la más temprana edad. Inglés para bebés y preescolar. Novedoso método basado en la neurolingüística. Los bebés de 4 meses a 3 años tienen la capacidad innata de aprender lenguas, junto a papás o abuelos, y solo una vez por semana, asisten a encuentros de estimulación temprana que activan su desarrollo general. Y con la misma metodología, Silel te propone complementar la educación preescolar de tu hijo de 4 a 6 años. I love Silel. Consulta por clases demostrativas gratuitas en Saiz Peña 62. Los urgentes, teléfono 03-467-495-437. Profesora Natali Pese. Silel, 30 años creciendo junto a vos. La cultura, la universidad, la universidad. Las otras offline. außer echoes del inneruras. Remédios de laippo. на Ciudad, la de la naturaleza y la de la de la naturaleza, climbえてse Ore öldem Anders. Entonces ansia creciendo junto a vos. La de la naturaleza. La de la naturaleza. Desde la naturaleza.